Uno de los aspectos fundamentales que tiene todo ser, toda persona, es su capacidad de aprender. Si regreso al programa Misión TIC 2022, mi deseo es poder transmitir y dar a conocer todo ese aprendizaje que voy a lograr. Somos docentes, él también, en el área de tecnologías. Nos sentimos orgullosos del rol que estamos desempeñando para nuestra sociedad. Cualquier profesional de cualquier edad, e inclusive jóvenes, tienen la posibilidad de aprender a programar. Ocurrió que durante este periodo de la situación que estamos viviendo, de la cuarentena por el COVID, necesitamos trabajar en forma virtual. Yo como ingeniero de sistemas, pues me hice a la tarea para empezar a que hubiera una plataforma sobre la cual pudiéramos trabajar. Y acá, mediante la instrucción, voy a generarle a él una acción. En este caso, le voy a decir que se mueva a cien pasos. Entonces, era el estar atento al normal funcionamiento de la institución. Conocí la experiencia del programa del Ministerio de las TIC. Yo empecé, participé, logré el primer nivel, me gustó muchísimo y empecé a involucrarme. Pero la situación escolar demandaba mucho tiempo. Pero, de verdad, si la oportunidad se me presenta, regreso al programa. Un saludo muy especial para el Ministerio de las TIC. Y en su nombre, a la ministra Karen Abunén, a quien doy las gracias por esta oportunidad de participar en la misión TIC 2022. Cuando contamos con el computador y lo vemos, lo visualizamos más allá que una herramienta sencilla de trabajo. Nuestra imaginación es el límite para la capacidad de poder aprovechar toda esa riqueza y todo ese poder que tiene el computador.